Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que... Hola, pues me has recordado una canción que era del año 76, que era cuando tú y yo teníamos amistad Y íbamos juntos al cole y todo eso, y te he dicho que me acuerdo los acordes de la letra Ya, salvo ese trozo del silencio y el otro de la muerte, pues ya no la recuerdo Pero la melodía sí que me acuerdo Era así, una cosa... Na, 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 na y así así que bueno pues esto es lo que me acuerdo de aquella canción si dices que la has llevado toda la vida en la cabeza pues a mi se me había olvidado ya en fin nos vemos, hasta luego